A ver, a ver, a ver ¡Ajú, con la parte de la mano! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Palco! ¡Venaz caro, campo! ¡Ahí está! ¡Ahí va el nuevo, Señor Campo! ¡Vamos, aquí hay señales, señales! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí hay señales! ¡Vamos, aquí hay señales! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!